Vamos a empezar con esta pequeña y breve ponencia, más o menos una media hora, intentaré no retrasaros la comida a nadie, y en la que pretendo un poco que conozcáis los conceptos principales que mueven o que regulan la realidad aumentada, posibles aplicaciones y utilidades. Aunque hoy presentamos y vamos a hablar principalmente de la capa de realidad aumentada para smartphones que se ha creado, que versa un poco en el geoposicionamiento de edificios en la ciudad de Valencia, vamos a hacer una pequeña introducción, 10 minutos más genéricos sobre la realidad aumentada y a partir de ahí hacemos el salto a la geoposicionada. En principio, por buscar una definición, buscar una frase, unas frases que definan qué es la realidad aumentada. La realidad aumentada es, como poco su palabra ya nos indica, es un término que define tecnológicamente una tecnología que nos permite coger el mundo real que nos rodea e implementar la información virtual. Luego, más adelante, veremos qué tipos de informaciones virtuales, pero hablamos de información virtual, como son sonidos, son vídeos, son fotografías, son elementos tridimensionales. Entonces, capta el mundo real habitualmente a través de una cámara y le inserta elementos virtuales. Esta inserción de información, bueno, pues, lo que os comentaba, se realiza visionando o viendo el mundo a través de cámaras insertadas en los dispositivos, o sea, móviles, smartphones, tablets y demás. Cada dispositivo y cada aplicación, digamos, que se va a emplear para unos objetivos concretos. Digamos que ahí en el stand podéis ver una instalación que recrea un edificio tridimensionalmente con bastante calidad. Eso requiere de máquinas más potentes para mover ese entorno virtual. Voy a haceros a la idea que me estoy inventando esta botella. Esta botella no existe, existe tridimensionalmente, pero además ha de obedecer a mis órdenes que yo realice con la manipulación de las marcas que veréis. Me he saltado una. Vale. Aplicaciones de la realidad aumentada. Muchas ya las conoceréis por internet, por vídeos en YouTube o por las noticias, porque estas cosas se ponen en boa y todo el mundo a hablar del tema. Entonces, por ejemplo, en los escaparates con probadores, pues lo habréis visto. Este señor lleva aquí una marquita, como las que veis, llamo marca, esas cosas en blanco y negro que llevan un recuadro negro que la rodean y entonces eso es un indicador al ordenador para extraer ciertos objetos tridimensionales o gráficos o de sonido. Entonces, por ir al grano, escaparates y probadores interactivos es un tipo de realidad aumentada. Vamos a decirle estática. Otro tipo de realidad aumentada es la que veis en algunas revistas que nos permite, conectándonos a una página web, mostrar la portada de la revista y dar un valor añadido a esas publicaciones. Porque implementamos una didáctica, ayudamos a que la gente comprenda mejor conceptos o en este caso de Ikea, pues ya nos sugieren qué comedor nos tenemos que montar. A nivel informativo dentro de tiendas, esta chica está mostrando la caja del Lego que le va a comprar al niño o a la niña y el probador de realidad aumentada le está mostrando ya el modelo tridimensional de cómo va a quedar su juguete cuando en casa, entre toda la familia, pues lo monten. Y en el caso inferior, pues bueno, estamos dando información turística, posiblemente a un señor que viene de fuera y se está documentando. No solo tiene que ser todo tangible, económico o informativo, sino que también está abierto a la creatividad, tanto para implementar cosas que no existen en entornos físicos, como esta escultura, o para poder visitar un museo y que a la obra pictórica que allí se expone nos permite implementar información, ya os digo, textos, gráficos, audiovisuales o de cualquier materia que ayude a comprender mejor la obra del artista. Habéis visto otra aplicación, la de las maquetas virtuales, ahí vemos a Justo que está manipulando una marca, marca es esto, y la marca le está indicando al ordenador qué tiene que enseñar, qué modelo tiene que enseñar y cómo va a ir respondiendo esta marca a las acciones que ejecute con ellas tridimensionalmente en el espacio. Otras aplicaciones, esta de arriba de la Universidad de Valencia y tal, pero las están aplicando a manuales interactivos en procesos de mantenimiento o de montaje de cualquier tipo de mecánica. En este caso, está aplicado a la mecánica de los motores para ayudar qué cable, qué tapa hay de quitar para hacer qué tipo de reparación. Otra interpretación del patrimonio, cuando dentro de una sala, como hemos visto antes, a través de las maquetas virtuales, podemos traer un edificio entero, cosa que sería inviable, o, como veremos más adelante, la realidad aumentada geoposicionada, que es la que nos permite localizar o virtualizar elementos, pero en plena calle. Luego veremos de qué manera. Aplicada a la educación, ahí hemos hecho un pequeño experimento con un libro de realidad aumentada muy sencillo, con aplicaciones bastante básicas, pero que al texto que contiene el libro, lo podéis ver en el stand, se implementan elementos multimedia, como puede ser sonido, vídeo, fotografías, o elementos 3D, que permiten hacer más atractivo el estudio al niño. Además, la realidad aumentada también, habéis visto aplicaciones, tanto en videojuegos, como se está aplicando, mediante el reconocimiento a veces de posicionamiento del cuerpo y demás, tanto en procesos de rehabilitación o de fobias. Aquí este señor se le tiene fobia a las cucarachas y lo que han hecho es virtualizarle cucarachas encima de la mano, como terapia psicológica, para que empiece a suplir o a superar sus miedos. ¿Qué suele contener? Bueno, toda la información en cualquier instalación de realidad aumentada está en un dispositivo, un dispositivo que puede ser un smartphone, que puede ser un ordenador, que puede ser un tablet, pero que en todos los casos, digamos, contiene una información que está a la espera de que algo la motive a salir, esa información que es la información virtual que queremos insertar en ese mundo real. No te vayas. Lo más habitual, las marcas, por ejemplo. Las marcas es lo que definía antes. La que vamos a presentar hoy, el geoposicionamiento. En lugar de provocar que esa instalación, que esa máquina, ese smartphone, nos muestre un objeto 3D mediante una marca, nos lo va a permitir mostrarlo mediante el geoposicionamiento en el espacio a partir de coordenadas. Como os decía, marcas, para que quede claro el concepto, es todo aquel elemento físico que permite extraer del ordenador de la instalación del smartphone o del tablet, esa información virtual. Tenemos un ejemplo de marca un poquito más elaborada, como estas que veis por aquí. También se pueden hacer marcas con imagen real. No hay problema ya, en principio, en coger una fotografía de alguien e implementarle algo encima. O directamente se puede programar para que al detectar una cara humana, por ejemplo, delante de la pantalla, analiza los rasgos principales y le inserta el modelo 3D encima que se quiera. Por ejemplo, disfrazar a alguien de algo, pues conforme nos movamos, ese disfraz nos va a perseguir siguiendo los rasgos principales de nuestra cara. Entonces, ¿para qué valen las marcas? Como ya os habéis imaginado, para llamar al objeto virtual, que hemos citado varias veces, y para que ese objeto virtual, digamos, interactúe con nuestro movimiento. Porque si algo tiene la realidad aumentada, es que despiertada o tiene dos puntos de ataque principalmente con las personas, que es el narcisismo, porque nos vemos y estamos guapos en pantalla viéndonos cómo jugamos con cositas, y porque tenemos el control sobre algo que no sabemos muy bien cómo funciona, pero que es muy sencillo. Hago así y se mueve. Lo acerco y se acerca. Lo roto y veo la parte de atrás. En este ejemplo, baja si quieres un poquito el volumen, que aquí no hay narración, es solo ambientación. Vemos un poco las fases previas, cuando estamos desarrollando toda una serie de modelos tridimensionales para mostrar museísticamente la obra de un arquitecto valenciano, de José Manuel Cortina Pérez, un arquitecto de principios de siglo. Ese trabajo fue especialmente laborioso porque a principios de 1900 no había AutoCAD, ni tampoco había ordenadores. Entonces, los planos han partido de planos en papel. Ha habido que dibujarlos, redibujarlos y extraer el volumen de esos objetos o sacar la tridimensionalidad de los objetos a partir de un trabajo de campo fotográfico y de medidas. Entonces, todos los edificios que veis, como podéis suponer, parten de planos en papel elaborados a principios de siglo por el arquitecto. Os quería comentar también, veis esa interacción, simplemente cogiendo una serie de fichas, responde a nuestro movimiento. Aquí vemos una ficha, una marca que nos permite ver un vídeo por una cara. y si rotamos, tenemos una ficha técnica, digamos, a modo de papel sobreimpresionado. Aquí justo sigue con la manipulación de otro de los edificios de cortina y nos permite además traer a lugares, a salas expositivas, elementos que nunca traeríamos por su tamaño, por su coste o su complejidad y tener puntos de vista imposibles porque nadie se va a subir a la cornisa a ver el edificio desde arriba o ver los detalles de las marquesinas o de las balconadas. O sea, entramos en un mundo en el que controlar el entorno y tener acceso a una información que normalmente no se tiene es lo que la hace en principio bastante atractivo. Yo creo que se despierta un poco el instinto infantil de jugar. Recuperamos el jugar con cosas y ese jugar nos aporta información. Aquí vemos otro de las... El chalet también permite, aquí hay varios modelos 3D que algunos nos permitían adentrarnos en el edificio y recuperar algunos de los suelos originales mediante técnicas fotográficas y luego implementándolos en los modelos 3D. Pues recuperábamos un poco pues veíamos ese señor como pensaba en sus construcciones, como las creaba y como las distribuía. Esos puntos imposibles que os hablaba antes a la hora de virtualizar elementos y verlos y como simplemente pues nos dedicamos a jugar delante de una instalación que nos puede aportar más que un juego sino aprender y comprender qué podía tener este señor pues en mente. Visto lo he visto anteriormente está claro que tenemos que valorar siempre antes de acometer un proyecto de realidad aumentada cuál es la finalidad y sobre qué dispositivo se va a ejecutar. No es lo mismo ir sobre una estación fija potente con mucha RAM mucho procesador mucha tarjeta gráfica que ir a un smartphone. Las diferencias son claras y cada cosa hay que llevarla a su sitio porque si no la podemos cagar hablando claro. Vamos a entrar ahora vista esta pequeña rápida y espitosa introducción de lo que es la realidad aumentada en la parte de geoetiquetando o geoposicionando el mundo. Si a lo que hemos explicado anteriormente tenemos unos conceptos ya de que hay unas marcas o algo que excita un sistema y que este me devuelve como resultado una serie de elementos multimedia. Si a estos sistemas le añadimos una conexión de banda ancha para transmisión de datos y poder recibir datos un GPS para saber dónde estamos una brújula para saber hacia dónde miramos una base de datos que nos tendremos que encargar de confeccionarla para almacenar todos esos datos que queremos mostrar a través del smartphone y un navegador adecuado en este caso nosotros utilizamos Layar pero no es el único está Wikitud hay varios más en el mercado que ahora mismo no recuerda Junayo y otras marcas que cada uno puede elegir la opción que quiera a la hora de soportar esos contenidos multimedia nosotros en principio estamos trabajando con Layar si a todo esto le damos portabilidad teniendo en cuenta las limitaciones de computación que tiene un smartphone y tal ya estamos entrando en la aplicación o en el mundo del geoposicionamiento de realidad aumentada que nadie se espante vamos a poner un símil muy sencillo ¿cómo funciona esto? seguro que todo eso os habéis ido de vacaciones salimos del hotel después de llenar bien la barriguita con ese desayuno y empezamos a girar el callejero ¿dónde estoy? cojo miro giro creo que estoy aquí vale una vez que ya sé dónde estoy me interesa saber dónde está el norte y el sur para darle la vuelta a ese plano y ponerlo en condiciones para no irme en sentido contrario todo esto ya os imaginéis que son cosas que hace el smartphone por sí solos por sí solos perdón cuando ya estamos orientados hoy más de dos kilómetros no voy a andar por lo tanto me pongo a plegar el planito y me quedo con el trocito de interés de plano que voy a utilizar hoy que es la zona que voy a recorrer por lo tanto estas acciones tan chorras tan cotidianas tan repetidas que hemos hecho todos es lo que realmente hace una capa layar vamos a quedarnos con unos conceptos que es si yo he definido qué zona voy a recorrer ese día me he marcado la visita a la calle tal a la iglesia tal al museo tal tal para eso son los esos son los puntos de interés o nos quedamos con la palabra poise al final de cuentas una abreviatura en inglés de puntos de interés y nos quedamos con el concepto también de rango de distancia que son los dobleces que le hemos dado al plano para definir por qué zona me voy a mover hoy porque no estoy dispuesto a andar más vale contamos calle nos hacemos la idea de dónde vamos a ir hemos definido nuestras visitas del día a ver si nos da tiempo a cubrirlo todo y si esta historia la tenemos clara atentos a este vídeo y seguimos hablando esto sí que la realidad aumentada es una tecnología en auge que día a día se está incorporando a nuestras vidas tiene múltiples vertientes y una de ellas es la aplicada a los smartphones la realidad aumentada integra elementos virtuales en nuestro mundo real con la finalidad de aportar información extra y facilitarnos la localización de puntos de interés la temática de estos puntos puede ser variada bancos comercios edificios históricos paradas de bus y metro o patrimonio cultural en general centrándonos en el caso en cuestión adarbe producciones ha creado una capa de realidad aumentada sobre la arquitectura de la ciudad de valencia en esta primera fase se han incorporado diez puntos de interés seleccionados temáticamente en torno a la figura del arquitecto valenciano José Manuel Cortina Pérez ¿Cómo accedo a esta información desde mi smartphone? se accede por medio del navegador Layar disponible para sistemas Android y iPhone es un software gratuito y se puede descargar desde el Android Market una vez descargado e instalado el programa para saber qué capas hay en nuestra zona escribiremos el nombre de la ciudad donde residimos o alguna palabra que defina la temática en este caso arquitectura o valencia son válidas al acceder a nuestra capa Layar el móvil nos geoposiciona se orienta y descarga los datos en un radio de cobertura que definiremos previamente al realizar esta operación el smartphone ya puede darnos información sobre los puntos de interés o POIs que existen a nuestro alrededor en este caso Adarbe Producciones ha iniciado este proyecto arquitectónico permitiendo que cualquier persona y de manera gratuita pueda utilizar su dispositivo móvil para descubrir en Valencia el legado de uno de los arquitectos más destacados que ha dado esta ciudad el arquitecto Cortina esta capa guiará a curiosos y visitantes por las calles de Valencia hasta llegar a la localización de 10 obras cada punto de interés tiene información visual y sonora sobre las obras y la biografía del arquitecto esta variante de la realidad aumentada tiene aplicaciones casi infinitas cualquier empresa o institución que necesite posicionar geográficamente lugares de interés se puede valer de esta tecnología para que clientes turistas estudiantes o profesionales localicen nuestros negocios servicios públicos o bienes culturales bueno esto ha sido un poco el resumen mega condensado de lo que os intento contar pero como es una tecnología que si de hecho hemos realizado este vídeo y esta primera capa es porque el primer problema que hemos tenido es cómo le cuento esto a la gente estas cosas etéreas que están por ahí que hacen cosas que traen cosas que me dicen cosas pero hasta que no se visualiza no hay manera de contarle que comprenda la gente esto que hace y de qué manera funciona por eso bueno habéis visto a justo un habitual en nuestras producciones habéis en Moreno también narrando magistralmente el vídeo como nos comentaba nos introducían de qué manera se maneja se toquetea el móvil de una manera muy sencilla para acceder a esta información entonces visto esto más o menos la operatividad que tienen estos sistemas os voy a concretar de cara al proyecto actual hemos superado ahora mismo la fase primera vamos a entrar en la fase 2 con la integración de vídeos elementos 3D la Yard Vision que es el reconocimiento de imágenes para implementar información o sea podemos utilizar fragmentos de las fachadas para implementar dispositivos modelos 3D y demás y a partir de ahí empezaremos con la ampliación ordenada de POIS empezaremos a elegir otras décadas otros artistas otras épocas otros momentos en el crecimiento de Valencia para ir implementando información paulatinamente y por último bueno pues como todo trabajo se intentará dar una salida comercial implementando la publicidad o la esponsorización pero ya os digo que la primera fase de este proyecto ha sido realmente poder mostrar a la gente esto que hace para qué vale y cómo funciona y que lo viesen de verdad que no es algo que nos inventamos ahora ya gracias a esto pues bueno empiezas a tener conversaciones con ayuntamientos o con gente predispuesta a crear guías que muestren en su municipio en su población qué cosas de interés hay quiero crear una capa de realidad aumentada para smartphone qué necesito para los que os queráis meter en desarrollos o sepáis un poco a la hora de pedir y demás qué os han de presupuestar o qué tenéis que ver un listado de objetivos POIS que son los objetivos de interés que hemos comentado a geoposicionar al final de cuentas nos tenemos que hacer el guión del vídeo hay que hacer una estructura o unas tablas en las que localizamos esos POIS y los documentamos tendremos que decidir con qué vamos a documentar solo con foto con textos con vídeos o con qué tipo de elementos implementaremos para que esa narración sea completa y esa información esté al 100% un servidor web con capacidad para trabajar con PHP y MySQL dos lenguajes de programación que os sonarán a los que tocáis temas web y almacenar los contenidos de la capa y sus POIS al final de cuentas Layar es un interface es un intermediario gratuito que nos permite poder navegar pero el hospedaje la transferencia de datos y los pesos es cosa nuestra no nos lo van a pagar todo un programador o aplicación que nos genere estos recursos este PHP y esta base de datos ir y darnos de alta que es gratuito en layar.com como desarrollador hay unos estupendos manuales y documentación gráfica y escrita para que quien quiera introducirse en el mundo de este tipo de programaciones pueda hacerlo desde crear la base de datos hasta unos archivos PHP de enlace y demás y actualmente las capas son gratuitas excepto en el caso de Layar si cogeis la opción de Layar Vision que es cuando implementamos reconocimiento de objetos reales en nuestro entorno a partir de cierta periodicidad y cierto número de visitas es cuando nos van a empezar a cobrar sino en principio el servicio es gratuito y simplemente para lo que habéis visto en este caso de cortina aunque les implementemos vídeos les implementemos objetos 3D digamos el geo que es el geoposicionamiento de poids con esos elementos multimedia es gratuito ¿qué tipo de información y acciones pueden almacenar esos poids esos puntos de interés? ya os podéis imaginar un poco algo viendo el vídeo anterior pero cada poi cada punto de interés ¿qué le podemos decir a nuestro cliente o si nosotros vamos a querer ser usuarios ¿qué cosas podemos llegar a querer insertar o podemos insertar ahora mismo aunque todo esto evoluciona cambia y se podrán meter más cosas en breve pues un título como es lógico para identificar tres campos de descripción o sea como tres líneas una miniatura nos permite visualizar muy 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 chiquitín el objetivo de destino o el objeto mostrar una nota a pie de página que es lo que vemos aquí abajo palabras clave que esto no aparece aquí pero estará metido en la indexación de ese poi que nos permitirá la capa la realidad aumentada permite cuando si yo entro en una capa de realidad aumentada hay cientos de objetivos y no quiero que me los muestre todos a lo mejor quiero filtrar dentro de la capa restaurantes por los vegetarianos introduzco la palabra restaurantes y vegetarianos y solo me mostrarán los vegetarianos pues para eso valen las palabras clave para filtrar por el buscador está claro que como al ser una capa geoposicionada cada poi vamos a tener que darle una latitud una longitud y una altitud una dirección la dirección postal me refiero la que ocupa la calle y luego podremos insertar extras como audio imagen vídeo objetos 3D enlaces a web funciones de envío automático de emails como la que está en este caso aquí llamadas a teléfonos directamente para que haga una pulsación mensaje a telefonía o lo que os decía antes el layer vision que es la implementación de objetos tridimensionales además a lo que estamos viendo ¿cómo trabaja una capa de realidad aumentada geoposicionada? repasando el vídeo que a lo mejor ha sido un poco intenso y rápido en el relato cogemos nuestro smartphone desenfundamos buscamos la capa layar en cuestión activamos el navegador una vez que lo activamos vamos a decirle pues eso ¿cuál es nuestro radio de acción? porque no voy a andar más porque quiero algo que esté muy próximo tal pues podremos ajustar con el dedito ¿cuál es ese radio a partir de mi punto geoposicionado? a partir del cual me va a mostrar objetivos o puntos de interés como decía el vídeo el móvil nos geoposiciona pues tú estás aquí por lo tanto si trazo una circunferencia de 200 metros de radio pues sabremos qué es lo que te interesa ver manda los datos a layar layar consulta nuestra base de datos y dice vale tú estás aquí todos los puntitos que tú has programado que están próximos a ti y en ese radio te los voy a mostrar porque esos son los poids que hemos comentado antes entonces este muñecajo no se va a mover más de ese radio de cobertura y en ese radio de cobertura tienes esos puntos de interés y a partir de ahí empezamos con el acceso con la aproximación a pie, en coche o como vayamos a esos sitios que queremos visitar esto como es un sistema interactivo que requiere además de transferencia de datos claro el móvil se va a ir geoposicionando cada pocos segundos cada 10, 20, 30 segundos no recuerdo ahora mismo va actualizando la posición y nos va actualizando la posición de los elementos de destino o del elemento de destino al que hemos decidido ir de camino al objeto destino o bien saltamos cuando pulsamos en cómo llegar a un Google Maps que nos traza ya la ruta para ir a pie en coche o en autobús o podemos ir con el móvil por la calle montando un poco el número pero bueno ambas aplicaciones esas dos variantes son perfectamente utilizables de camino pues depende la capa y los elementos extras que tenga en esta como tenemos la biografía del arquitecto pues si quiero ir caminando por la calle y escuchando la biografía de José Manuel Cortina recordando y refrescándome las influencias donde nacen qué época cuál era su entorno y demás pues está a disposición y cuando ya estamos no te vayas frente al edificio es cuando podemos activar la virtualización de elementos si está programada la descripción de la fachada para que nos describa esos elementos arquitectónicos y disfrutar más de la obra de arte si alguien no lo explica al final de cuentas es un guía virtual y acabar de tener información extra o consultar información extra si pulso el botón email y mando un email a quien ha creado esto porque me ha surgido tal duda y te dan el servicio o aplicar cualquiera de las otras opciones que hemos dicho que puede contener cada apoy para que veáis un poco lo que es la virtualización aquí hay dos ejemplos del layer vision en este caso cuando detecta o sea tú te descargas un programita y cuando detectas el cartel automáticamente esto lo reconoce como una marca como una de las marcas negras que habéis visto y activa una aplicación que es directamente para que compres tu tique online no te vayas a la web navego no, desde ahí te das plaga y compramos o en ese caso posiblemente esa torre que va a sufrir una reforma una ampliación está en fase de construcción puedes ver más o menos qué aspecto final va a tener o fases constructivos de la obra como puede ser esa que se ve todavía ahí con muchos rayajos o no sé si pertenece a una película de ciencia ficción y como la está produciendo un marciano no exactamente pero podéis implementar tridimensionalidad utilizando como marcas objetos reales ¿cuánto cuesta? también interesante siempre está pasado rápido vale Juanme Sucre Mesdol ese dicho valenciano está muy claro aquí lo que hay que tener en cuenta que vamos a geoposicionar unos poids unos puntos de interés 10, 20, 50, 500 pues posiblemente no te voy a cobrar lo mismo de programar 5 que 500 por eso en los trabajos de programación creación de la base de datos el valor de los poids nosotros estimamos que puede rondar entre esas dos cifras ¿qué quiero meter en cada poids? si vamos a hacer 100 poids y me los pedís a pelo bien pues tendrá un coste posiblemente ese y poco más pero si resulta que en cada poids quieres implementar un vídeo una narración una locución un teléfono de contacto un tal pues habrá que calcularlo a medida para saber que nos va a costar esa producción al margen de eso que hemos hablado del contenido como os he dicho antes Layar es el interface es el que nos vehicula para cargar descargar la información y acceder a ella pero ellos no van a costear ni van a cargar con el hospedaje de información por lo tanto necesitamos un hospedaje web anual que algo básico sin una transferencia de datos excesiva ya que también todo lo que se mete para Layar es muy chiquitín es raro que nos vayamos a excesos de transferencia de datos pues no se puede rondar unos 400 euros al año hemos puesto ahí y si ya implementamos vídeos o cosas de mayor peso pues ya veríamos habría que hacer un cálculo una dimensión un coste de transferencia por gigas o de la manera que se determine y ya puedes hacer el cálculo la activación de la capa Layar ya os he dicho que es gratuita con que os acogéis a las normas que marca Layar os van a dar el interface porque a ellos ahora mismo lo que les interesa es que esto crezca cuando les pedís prestaciones mayores como el Vision y demás pues bueno os cobrarán algo a partir de no sé cuántas mil visitas pero en principio se va a vivir esta gente pienso que vía más de la publicidad insertada y de todos los complementos que van a acabar añadiendo ¿qué puede hacer una capa de realidad aumentada geoposicionada por mí? pues eso como usuario como empresario o como desarrollador algunas sugerencias para vuestros clientes para vosotros o para quien consideréis tengo la tarjeta plus plus que me da descuentos en ciertas tiendas de Valencia ¿cómo localizo? ¿cómo encuentro estas tiendas? o si quiero filtrar como comentaba antes ¿cómo llego a las de un nombre o un tipo de producto en concreto? pues solo quiero de la cadena plus plus las droguerías solo quiero de la cadena plus plus las mercerías pues no me va a dar 200.000 resultados sino me va a dar solamente los que me interesan pues eso lo podemos hacer con realidad aumentada para smartphones pertenezco a una asociación consorcio o organismo cultural quiero crear unas guías interactivas puede ser un ayuntamiento puede ser una consellería puede ser lo que sea quiero crear unas guías interactivas en distintos idiomas que sean actualizables porque pensar que como estamos trabajando con una base de datos MySQL y un servidor PHP quiere decir que por programación podremos acceder a esa base de datos e ir actualizando tantas veces como queramos cada cinco minutos cada día cada mes está claro si hay que implementar programación de actualización de datos habrá que pagarla pero se puede hacer por lo tanto ese tipo de objetivos culturales que quiero promover y que quiero que la gente vaya pues la realidad aumentada para smartphones lo puede resolver quiero convocar como habéis visto antes un ejemplo pues un concurso de arte callejero o remodelar una zona un barrio una fachada o un espacio pero no me quiero poner a interactuar con él físicamente antes de tener unas propuestas y encima como hago partícipe a la comunidad que pase por allí y que quiera verlo pues con realidad aumentada para smartphones podríamos recibir los proyectos si nosotros les mandamos fotos o imágenes concretas de qué edificios o qué zonas quiero actuar ellos implementarían sus modelos tendríamos que colgarlos hacer que coincidiesen que se complementasen y veríamos una remodelación de un edificio de un barrio de un espacio virtualmente incluso podríamos crear herramientas para votación online mandar mail mil historias y son más dos de la tarde estoy en una conferencia en el hotel Meliá sobre realidad aumentada y hay un pesado que no caiga y me quiero ir a comer quiero comer rápido porque a las cuatro se supone que voy a estar en la siguiente ponencia ¿cómo encuentro un bar o restaurante próximo en la zona en donde pueda ver el menú del día el precio y si el dueño es tan amable y me ha hecho una foto y me enseña qué me va a dar de comer perfecto pues con realidad aumentada para smartphones muchas gracias a todos por vuestra paciencia y por estar aquí gracias preguntas dudas o lo que tengáis las podemos ir resolviendo ahora luego podéis pasar a verme voy a estar aquí hoy mañana lo que vosotros prefiráis de nuevo muchas gracias a todos